¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los efectos más importantes, y no es que el más importante que ha tenido la ciencia en el desarrollo de la sociedad humana, es su capacidad para cambiar nuestra perspectiva de la realidad. La ciencia sí ha generado un montón de tecnología poderosísima, maravillosa, que nos permite hacer cosas que eran absolutamente impensables para nuestros ancestros, es más, para nuestros ancestros más cercanos, para nuestros abuelos. Imagínense lo que podría ser para cualquiera de nuestros abuelos el poder ver en la pantalla del televisor casero, o en la pantalla de una computadora o de un teléfono portátil, una erupción volcánica en vivo en Islandia, que por cierto se puede hacer. Es más, la sola idea de un teléfono portátil habría resultado fabulosa y al mismo tiempo absurda para nuestros abuelos. Bueno, sí, la tecnología es maravillosa, pero realmente lo que más ha trascendido del desarrollo del conocimiento es el cambio profundo en nuestra percepción de quiénes somos y cuál es la realidad del mundo en el que vivimos. La idea de que la Tierra es un planeta que gira alrededor del Sol, la idea de que el Sol es una estrella, etcétera, etcétera, tuvieron un impacto enorme en nuestra perspectiva de quiénes somos y qué podemos esperar del mundo y de nosotros mismos. No es un accidente que este cambio de perspectivas esté directamente asociado con el desarrollo de las sociedades modernas. Muchas de las ideas más avanzadas que todavía necesitan algún ajuste, como nuestra idea de la democracia, por ejemplo, son consecuencia en buena medida de eso. Al contemplar la realidad, al darnos cuenta que la realidad no es lo que creíamos, inevitablemente empezamos a darnos cuenta que nosotros no somos lo que creíamos tampoco. Cualquier cambio profundo en nuestra percepción de la naturaleza, de la realidad, poco a poco va cambiando nuestros valores, poco a poco cambia el tipo de cosas que esperamos. Simplemente vea lo que sucede con la sociedad moderna en relación a la información. La capacidad de tener información de todo tipo, de buena y mala calidad, pero al instante, en la mano, es algo que ahora consideramos necesario y ya forma parte de nuestra cultura. Y es algo que tenemos que discutir, por cierto, porque esa facilidad para tener acceso a tanta información en un teléfono está generando una situación que podría volverse socialmente peligrosa, pero ese no es el tema del que queremos hablar el día de hoy. Cualquier cambio en nuestra percepción de quiénes somos cambia el mundo de la manera más profunda posible. Las teorías científicas que han propuesto cambios fundamentales en nuestra percepción de quiénes somos ante el universo son las que más han pegado. La teoría de Darwin, por ejemplo, por mucho tiempo no se pudo hacer tecnología con la teoría de Darwin y, sin embargo, es la más mencionada, con o sin fundamento, pero es la más mencionada en todos los textos de teoría política del siglo XIX y el siglo XX, desde los libros de Marx hasta mi lucha de Hitler, en todo el espectro político. Y es que todo mundo está consciente que al mostrar la relación directa, indisoluble y clara que existe entre la condición humana y la naturaleza y al demostrar el mecanismo que produce cambios en seres vivos, la sociedad empezó a darse cuenta que esos procesos ocurren también en la sociedad y que se pueden acelerar y dirigir, para bien y para mal. De todas las disciplinas científicas, en los últimos años, la biología y la física son las que más cambios de ese tipo han generado en la colectividad. En el caso de la física, cada vez es más y más claro que si queremos explicar todos los fenómenos que podemos verificar en aceleradores de partículas, en el cielo, al estudiar galaxias, estrellas, etcétera, etcétera, incluso en laboratorios pequeños, para explicar todos esos fenómenos con un solo juego de ideas que sean coherentes, necesitamos por fuerza apelar a una estructura para la realidad que es muy diferente a la que percibimos. En pocas palabras, que la realidad ya no es lo que era. Y no me refiero a que si vivimos en un planeta y aquí gira alrededor de una estrella, no, 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 no. Me refiero a la naturaleza básica del espacio en el que vivimos y la forma en la que fluye el tiempo. Hemos mencionado en otras ocasiones la idea de las multidimensiones. En nuestra percepción actual, para localizar cualquier evento en el universo, cualquier cosa de interés en el universo, necesitamos cuatro datos, tres datos de espacio y uno de tiempo. ¿Cómo se miden esos datos? Depende del marco de referencia que escojamos. Por ejemplo, yo quiero escoger, si yo quiero saber en dónde ocurrió algún evento importante para la historia de la humanidad, por ejemplo, las campanadas del cura Hidalgo para iniciar la guerra de independencia de México, o, por ejemplo, la firma de la primera versión de la Carta de los Derechos Humanos. Yo necesito cuatro datos. Latitud, longitud, altura sobre el nivel del mar y tiempo. Si yo tuviera una máquina mágica que me permitiera moverme en esas cuatro dimensiones, podría ser testigo de la firma de la primera versión de la Carta de los Derechos Humanos. Sería muy interesante. Y habría un montón de otras cosas que me gustaría ver. Y me imagino que usted también. Bueno, se supone que no se puede, pero otro día platicamos del asunto del viaje en el tiempo porque siguen los físicos y los biólogos son especialmente calvos porque se agarran de la greña cada rato con respecto a temas como estos. Es decir, se puede viajar hacia atrás o no en el tiempo. Bueno, ya platicaremos del tema. El caso es que si usted se pone a estudiar las fórmulas básicas de la física que describen a todos los fenómenos físicos, encuentra usted que esas fórmulas caen en dos grandes campos. Uno de esos campos incluye una fórmula que describe la naturaleza básica del espacio, del tiempo y de todas las formas en las que se puede mover un objeto visible a simple vista. Movimiento normal, movimiento acelerado. Un movimiento acelerado es un movimiento que no es perfectamente lineal y a velocidad constante o perfectamente nulo cuando un objeto está quieto. La Tierra que gira alrededor del Sol está describiendo un movimiento elíptico. Ese es un movimiento acelerado. Está cambiando continuamente la trayectoria y velocidad de la Tierra alrededor del Sol. Y los físicos le llaman aceleración a cualquier cambio en la velocidad, sea que aumente o disminuya, o cualquier cambio continuo en la dirección. Bueno, tiene usted una colección de fórmulas que describen todo eso. La naturaleza básica del espacio, del tiempo y del movimiento. Y eso se llama teoría general de la relatividad. Y por otro lado tiene usted a lo que de manera muy generalizada se le llama mecánica cuántica. Dentro de la mecánica cuántica encuentra usted un juego de fórmulas que, metafóricamente hablando, son como piezas de rompecabezas que embonan perfectamente unas con otras. Cada una de esas fórmulas describe las características de una forma de materia básica, de una partícula fundamental, de un tipo de partícula fundamental. Hay fórmulas que describen la naturaleza del electrón. Y hay otras fórmulas que describen la naturaleza de otras partículas igualmente fundamentales que no se pueden dividir en cosas más chiquitas. A la colección de esas fórmulas basadas en los principios de la mecánica cuántica que le digo que se empatan perfectamente como piezas de un rompecabezas se le conoce como el modelo estándar. Incluye 18 partículas. Entonces parece que el universo está hecho de 18 partículas fundamentales. Ahora, estas fórmulas y las fórmulas de la relatividad, lo hemos comentado muchas veces, no embonan bien. Si usted quiere describir con gran exactitud, una exactitud vería con perfección cómo se mueve un objeto como este ratón por el aire cuando yo lo aviento, lo puede hacer con las fórmulas de la relatividad. Si usted trata de utilizar las fórmulas de la mecánica cuántica que describen el movimiento de electrones individuales, falla miserablemente. El caso es que este ratón está hecho de muchísimos electrones, muchísimos protones, muchísimos neutrones. La colectividad de protones, neutrones y electrones que forma a mi ratón se mueve de una cierta manera. Si yo arranco un electrón de mi ratón y lo aviento, la forma en la que se mueve ese electrón es sustancial, fundamentalmente diferente a la forma en la que se mueve el ratón completo. Algo raro pasa y se ha buscado la forma de empatar estas fórmulas. Al jugar con matemáticas, los físicos han encontrado una forma de unir las fórmulas de la relatividad con la mecánica cuántica con facilidad. Solo que hay un pequeño problema. Para hacer esto, necesita usted imaginar necesariamente que existe cuando menos una dimensión más del espacio. Probablemente hasta otras ocho o nueve más. ¿Qué es una dimensión? Bueno, nosotros le llamamos dimensión espacial a una dirección que es perpendicular. Para usted describir un espacio tridimensional necesita tres datos que corresponden a ejes imaginarios que son perpendiculares entre sí. Le acabo de mencionar el caso de buscar el momento de la fecha, el momento de la firma, perdón, de la Carta de los Derechos Humanos. Necesitaría usted buscar una cierta latitud, una cierta longitud, una cierta altura sobre el nivel del mar. Con esos tres datos usted puede localizar al punto exacto del espacio en donde ocurrió esa firma. Le falta la dimensión del tiempo. Bueno, lo que están sospechando los físicos desde hace tiempo y se lo hemos comentado muchas veces, es que si yo quiero poder describir con matemáticas una teoría que me junte a la relatividad con la mecánica cuántica y que me permite explicar por qué demonios este manojo de protones, neutrones y electrones, cuando lo aviento se mueve de una manera y cuando le arranco un electroncito a este manojo que se llama ratón de computadora, el electrón se mueve de una manera diferente. Esta sería la única manera de crear una descripción matemática coherente del funcionamiento del universo. En lugar de tener un universo esquizofrénico que utiliza ciertas reglas en unas situaciones y otras reglas en otras, el universo sería, como sospechamos, un lugar lógico y un lugar coherente. Sólo que para eso el universo debería tener más dimensiones que las que podemos percibir. conste que dije percibir. ¿Cómo verificar esto? Primero con matemáticas. Usted empieza a buscar conexiones lógicas y las matemáticas son herramientas ideales para describir alguna idea lógica. Busca conexiones lógicas entre todos los hechos verificados que tenemos de la naturaleza. Por ejemplo, en el modelo estándar tiene usted una serie de fórmulas que describen la existencia de partículas cuya existencia podemos verificar. Los electrones, pues está sencillísimo el asunto. Los detectamos desde finales del siglo XIX. Un trabajo especialmente valioso que un día se lo explico, muy sencillito, que hizo un caballero extraordinariamente brillante, Joseph John Thompson, y gracias a eso se pudo detectar la existencia del electrón, incluso pesarlo, a pesar de que es escandalosamente pequeño. Fue muy ingenioso el trabajo de Thompson. Utilizó campos eléctricos y magnéticos para deducir a partir de eso el peso del electrón, la masa del electrón. La masa, no el peso. El peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a un objeto. Y ese peso cambia sin lugar de medir esa fuerza. Aquí en la Tierra lo hace usted en Júpiter, donde el campo gravitatorio es más intenso, pero la masa es la misma. Este ratón se siente más pesado en Júpiter porque la fuerza de gravedad es más intensa, pero tiene la misma masa, la misma cantidad de materia. Sabemos que existe el electrón. Esas fórmulas describen la existencia de otras partículas. Esta colección de 18 partículas, el modelo estándar, se puede subdividir en colecciones. Por ejemplo, hay un grupito, un subgrupo de partículas subatómicas que comparte las mismas características generales. Son partículas ligeras que tienen una carga eléctrica negativa o no tienen carga eléctrica y tienen otras condiciones particulares. A esta colección de partículas se les conoce como leptones. Leptos en griego significa ligero. Son las partículas ligeras. ¿Por qué? Porque la partícula representativa del grupo, el electrón, es una partícula muy ligera. Bueno, las fórmulas de los leptones describen la existencia de otras tres partículas más. La familia de los leptones tiene cuatro partículas. La partícula más conocida es el electrón. La siguiente partícula de esta familia, que también es muy conocida, es el fotón, la partícula de luz. El electrón y el fotón son hermanitos y por eso con facilidad los electrones absorben fotones o los escupen. Como los átomos están rodeados de electrones, son precisamente los electrones que rodean a un átomo los que determinan la forma en la que el átomo va a absorber o emitir luz. Si ese átomo se pega a otros átomos para formar una molécula, eso cambia un poco la capacidad que tienen los electrones de la capa externa de esta molécula para absorber o emitir luz. Esta mesa deformaica parece de madera porque las moléculas que integran a esta mesa saben absorber ciertos colores y reflejar otros. La luz duenda que brilla sobre esta mesa es en buena parte absorbida y solamente algunos colores son reflejados hacia mi ojo y eso es lo que produce la sensación de la textura y color. Bueno, eso significa que precisamente aquel electrón y el botón son afines porque pertenecen a la misma familia, a la misma familia de partículas fundamentales. Hay otras dos partículas más, el muón y la partícula tau. El muón es una partícula especialmente interesante porque tiene mucho que ver con el desarrollo de nuestro entendimiento de las partículas subatómicas. En 1936 un grupo de investigadores un grupo muy pequeño y muy famoso de Carl Anderson y Seth Niedermeyer otro día le platico la historia de estas personas que por cierto Niedermeyer por ejemplo tuvo algo que ver con el desarrollo de la bomba atómica etcétera, etcétera. Fueron vidas complicadas las que tuvieron muchos investigadores. Bueno, en 1936 en el Instituto Tecnológico de California Anderson y Niedermeyer detectaron una partícula subatómica con carga eléctrica negativa igual a la del electrón parecía un electrón solo que era claro por la forma en la que se movía que esta partícula pesa mucho más que el que el que el que el electrón es una partícula sustancialmente más pesada que el electrón 207 veces más bueno, un poquito menos para ser exacto si lo encuentra usted en la Wikipedia no crea que me lo sé de memoria 206.768 2830 veces la masa del electrón casi 207 veces la masa del electrón es una diferencia muy importante lo primero que dijeron los físicos es bueno y qué onda con esto pensábamos que los átomos eran muy simples y que la materia vaya pensábamos que toda la materia está metida en átomos y que al estudiar de qué están hechos los átomos averiguaríamos de qué está hecha toda la materia y sabemos que los átomos tienen protones neutrones y electrones y de pronto salen los muones qué onda con estos para qué sirven y no sólo no sólo llamó la atención que existieran los muones que nunca se encuentran en el interior de un átomo normal llamó la atención que fueran tan grandes tan pesados y además su vida media es escandalosamente pequeña como de dos millones y más de segundo se aparecen y dos millones y más de segundo después la mitad de los muones que usted generó ya desaparecieron en diez vidas medias aproximadamente es decir en veintiún millones y más de segundo todos los muones que logró generar con algún procedimiento ya desaparecieron los investigadores en aquella época se pusieron a trabajar por un lado con aceleradores de partículas y otras técnicas para generar muchos muones y ver qué tan fácilmente pueden construirse muones cuánto viven cómo se destruyen etcétera etcétera y luego se pusieron a estudiar con más detalle a nivel teórico cómo se podía explicar la existencia de los muones cómo se podría crear una colección de fórmulas coherentes con lo que ya se sabía entonces de mecánica cuántica que permitiera explicar la existencia del mundo eso ayudó a que se desarrollara cada vez más rápidamente la física los físicos se dieron cuenta que había una cierta lógica matemática para describir la existencia de partículas subatómicas e incluso llegaron a hacer trabajo teórico para decir mira si lo que si lo que dice la mecánica cuántica es correcto de acuerdo con estas fórmulas yo llegué a la conclusión de que debe existir una partícula subatómica con tales y cuales características y esa partícula tiene un papel importante en el proceso de la radioactividad y tiempo después en aceleradores de partículas aparecieron esas partículas que habían sido predichas teóricamente antes todo eso le dio mucha fuerza en su momento a la física moderna el caso es que el muon resultó ser una partícula fundamental para el desarrollo del modelo estándar y todavía resulta ser muy importante para muchos estudios porque cuando usted está haciendo chocar partículas como sucede en el gran acelerador del CERN el LHC en el punto de impacto se concentra una cantidad enorme de energía que se puede manifestar por la creación de nuevas partículas muchas de las nuevas partículas que aparecen como consecuencia de la condensación de la energía del choque entre dos protones muchas de esas partículas son inestables y se rompen y muchas veces se rompen en muones si usted estudia los muones que salen volando de una colisión puede calcular qué partículas se formaron y luego estallaron para generar esa lluvia de muones que está usted midiendo los muones son partículas muy estudiadas por muchos motivos bueno tiene ya un buen tiempo 20 años que se desarrolla un experimento en el Laboratorio Nacional de Aceleración de Fermi en los Estados Unidos el Fermilab este experimento operó desde 1997 hasta 2001 en el Laboratorio Nacional de Brookhaven ahora está en Fermilab y utilizando aceleradores no muy potentes no se necesita mucho para esto se pueden producir muchísimos muones y usted puede medir con exactitud exquisita sus cualidades sus características en el 2006 bueno en el 2001 se anunciaron los resultados del análisis de los datos que fueron generados entre 1997 y 2001 los primeros resultados se anunciaron en ese 2001 y la versión final se anunció en 2006 el análisis de los datos de los aceleradores de partículas es especialmente complicado en un acelerador de partículas se están produciendo decenas de millones de colisiones por segundo y estos aceleradores se tienen activos durante casi todo el año imagínese la cantidad de información que se genera cuántas colisiones de partículas ocurren a lo largo de un año se están produciéndose 20, 30, 50, 60 millones de colisiones por segundo y en cada colisión salen volando centenares y a veces miles de partículas hay que estudiar las características de cada una de esas partículas de cada una de esas colisiones para decidir si en alguno de esos casos en una colisión se logró construir una partícula subatómica desconocida o una partícula que nada más de la que se sabe nada más por teoría de su existencia entonces es necesario echar a esas máquinas que producen un torrente super archibrutal de información se necesita el equivalente a un hangar gigante lleno de computadoras con discos duros de enorme capacidad para guardar una parte de la información generada por una aceleradora de partículas lo demás se desparrama en computadoras en otras partes del mundo gracias al internet luego hay que echarse un clavado virtual en este super océano de información para ver si uno encuentra alguna cosa rara bueno estos investigadores en el 2006 dijeron que habían encontrado una pequeña diferencia entre el momento magnético teórico del muon y el momento magnético real del muon que demonios es el momento magnético en pocas palabras la intensidad de la carga del campo magnético que genera el muon cualquier partícula que tenga carga eléctrica y que esté en movimiento genera un campo magnético una partícula subatómica como el muon está figurativamente hablando girando sobre sí mismo digo figurativamente hablando porque no son esferitas no sabemos exactamente qué son pero si podemos con ayuda de matemáticas imaginar que el muon es como una pelotita super chiquita que gira sobre su eje y como tiene campo eléctrico eso genera un campo magnético bueno el campo magnético generado por este movimiento natural de rotación de los muones resultó ser un poquito mayor que lo que dice la teoría y eso sí que puso a los físicos de cabeza porque la mecánica cuántica ha resultado ser la disciplina científica más ultra exacta de la historia las predicciones de la mecánica cuántica se cumplen hasta el último dígito a veces con una precisión de uno en cien o en mil millones de una parte en mil millones usted hace una predicción y hasta el octavo noveno décimo dígito decimal se cumple la predicción normalmente eso no pasa en el mundo de la cien usted prevece algo y si los resultados de la observación son muy parecidos ustedes saben que la observación y la teoría corresponden pero aquí no aquí corresponden al centavo siempre así que cualquier pequeña desviación puede indicar un ligero error en las fórmulas que describen por ejemplo al muon y ya hemos comentado muchas veces antes que significa esto un ligerísimo error en cualquier rincón del modelo estándar podría iniciar una cadena de dominó de correcciones a todo el modelo estándar porque acuérdese que son matemáticas que de nuevo metafóricamente se ensamblan unas a otras como piezas de rompecabezas usted modifica una tiene que modificar todas las demás para que sigan embonando correctamente si usted hace esas correcciones de pronto las fórmulas completas del modelo estándar cambian un poco de forma y a lo mejor eso permite embonarlas bien con la teoría de la relatividad por eso a cada rato le hemos dicho a lo largo de los años que los físicos buscan un error chiquitito en la mecánica cuántica o en la relatividad para saber qué moverle a cualquiera de esas dos teorías para que empaten bien y poder construir una super teoría que explique todas las cosas del universo con un solo juego de fórmulas y bueno resulta que este grupo de investigadores se puso a trabajar en este caso particular fíjese de cuándo le estoy hablando le estoy hablando del 2006 y en estas fechas se está trabajando con un experimento del que vamos a hablar en otras ocasiones más adelante considere usted esta cápsula como un anticipo y vamos a regresar a este tema porque está de veras muy muy caliente está muy sabrosito en otras cápsulas le vamos a explicar exactamente cómo es que se obtuvieron estos datos etcétera pero la cosa pero la cosa es que en Fermilab se está acumulando evidencia que dice que esta diferencia en el momento magnético del muón es real es tan chiquita que algunos investigadores dijeron oye pues a lo mejor está mal calibrado tu aparato es tan chiquita esa diferencia y que a lo mejor es un error de precisión de tu equipo bueno pues se han puesto a trabajar los investigadores han desarrollado nuevas versiones del experimento todo eso ha sucedido desde 1997 a la fecha ha sido la vida académica entera de muchos de muchos investigadores y por estas fechas el grupo de investigación está por presentar los resultados finales verificados de los últimos experimentos realizados con muñas el rumrum que hay por allí es que si existe esa diferencia que no se trata de un error de observación que no se trata de un error experimental por un problema de calibración o sensibilidad del equipo sino que es un fenómeno real repetible constante si eso es cierto y se puede corregir la unión entre la relatividad y la mecánica cuántica que en la actualidad es muy débil solamente hay dos o tres partes que conectan por ejemplo la fórmula que describe al electrón si conecta correctamente a la relatividad con la mecánica cuántica pero en un rinconcito no la conecta bien toda bueno si se puede establecer esta conexión entonces automática e inevitablemente va a resultar cierto que existen otras dimensiones cuáles quizá hasta once dimensiones en total eso significa de manera muy clara muy directa y muy real ya no es una fantasía para como buen argumento para novelas de ciencia ficción sino sería una realidad de todos los días el que pudiera existir una cantidad infinita y siempre creciente de nuevos universos con sus propias reglas sus propias realidades y uno de esos universos cuando menos podría estar a menos de cinco milímetros de distancia del nuestro pero en una dirección en la que no podemos señalar de la misma manera en la que una sombra proyectada en la superficie de una mesa que tiene dos dimensiones no puede señalar hacia arriba en dirección a la mano que la proyecta de esa misma manera nosotros no podríamos señalar a un objeto existente en este universo paralelo que estaría a cinco milímetros de distancia pero en una dimensión extra a las que pueden percibir nuestros sentidos el tamaño de la realidad en nuestra cabeza crecería de una manera verdaderamente explosiva y con eso de nuevo cambiaría la estructura social de la colectividad esto que venimos repitiendo cada rato desde hace décadas está cada vez más cerca como consecuencia de experimentos como este no es el único experimento que está empezando a revelar estos pequeños defectos de la mecánica cuántica hace poco hablamos de otro pero esto es el que parece que tiene más fundamentos así que esté atento atenta porque en estos días según aparezca la información se la iremos presentando en otras cápsulas y bueno esperemos no anticipemos resultados no sabemos qué va a pasar cuando se publiquen los resultados pero lo cierto es que es muy claro que la naturaleza de la realidad es algo que todavía escapa a nuestra percepción que todavía no hemos podido contemplar con nuestro entendimiento al universo real sino que estamos contemplando una pálida sombra una idea que por cierto le encantaría a Platón gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patrón el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias